Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, media hora de atraso, half an hour delay, porque, why, tuvimos un pequeño accidente, percance, un accidente, problemita, con el queso azul, de blue cheese, tan rico, quedó fuera de la heladera, desde ayer, fuera de la heladera, desde ayer, fuera de la heladera, de refrigerador, y quedó más que azul, el otro olía bien, el otro olía bien, ¿qué vamos a hacer?, vamos a hacer una ensalada, con peras, pears, queso azul, lechuguitas baby, baby lettuce, arúgula, o rúcula, queso azul y nueces walnuts lo primero que vamos a hacer las walnuts vamos a costarlas un poco y luego vamos a trabajar las peras las peras con un sacacorcho de estos sacacorcho, saca ¿cómo se llama esto? saca no sé qué al medio un recipiente va a poner la basura el líquido debe tener abajo porque esto alarga jugo ¿ves? ya empecé a ensuciar todo cualquier recipiente por favor ahí vamos dando vuelta con cuidado de no llegar hasta arriba y sacamos y sacamos ¿está bien? ¿está bien? no es plan de cosita que yo tenía ¿está bien? quiero resaltarnos con cuidado está bien esto yo me abanico y tú trabajas ya estaba esperando que se quemaran para decirte algo yo me abanico no están queriendo salir te falta el de agarre no está completo porque Malena tampoco encontró el que tengo el que tengo se pone así y después aprietas una cosita acá y arranca este lo acabo de comprar ahora con el queso azul y no saca nada a ver otra cuchillita en el chico seguimos en el chico en el chico el de pescado ahí sale Qué ricas, peras Ahora estamos cruzando el trozo Muy bien A ver, Melena, un plato, por favor Seguimos con la segunda, vamos a hacer cuatro Esperemos que esta salga mejor, vamos a ver si la vamos sacando de aparte, mira, sale mejor El gancho ahí salió Esta es más experimentada Sí Hola de Virginia Beach, nos dice Durujit Emanuel Hola, hola Hola, hola Bien Bien Ahí vamos limpiando las peras Linda Peras Otra ¿Puedes ir desmenuzando el bistecllo azul? Muy bien Ahí está, mira, ya le agarré la mano Ya le agarré la mano Vamos a irnos en el bistecllo azul Ok, ya le agarré la mano Entonces ya le agarré la mano Vamos a irnos en el Bias Fiu, ya le agarré la mano Agarrar la mano, agarrar es un verbo interesante porque no es tomar, tomar también, agarrar es de garra ya quitamos las partes bien, quitamos lo del medio y ahora vamos a pelar no, desmenuzar no es eso crozos, crozos, crocitos, crocitos cuadraditos dejad ese para cocinar otra cosa y también otra para menos, lo puedes pisar bueno, dije mal el verbo, no sé, qué haces cortado en cubo cortado en cubito no, no, no se puede hacer, está en la persona tenlo por favor bien, pelamos las peras y le pasamos un poquito de limón solo un poco de limón para que no se oxide para que no se pongan negras so that they don't become black when we are co-oxidate when we are preparing the dough una buena experiencia de cocina con aromas con el queso azul que rico limón y pasarlo un poco así roquefort es un unipart eso va a bonito pero este no tiene el roquefort exactamente, no? no, el que tenia si era roquefort francés el que tuvimos que traería era el roquefort francés pero ahora fui a otro supermercado que no tiene tantas cosas y era lo único que había fui a diferentes supermercados y no hay tantas cosas son las que pasan en el mundo en la receta dice roquefort o cualquier otro cheese blanco en la receta que la van a poner más tarde dice roquefort u otro queso azul lo que tengas este es otro queso azul, ese es un otro cheese blanco el primer que está en el caravich es un especial franco por mi culpa por mi culpa yo no dije quién por mi culpa pero lo guardé quedó con las bolsas limón 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 perfecto, si limón limón querés ir haciendo lo de devolver o pelar? no, no quiero devolver bueno pelé y pasarle el limón pero y pasarle el limón y pasarle el limón ponemos arriba ponemos arriba ponemos el limón y empezamos a montar así apenas montando con la otra casi en el anterior dando vuelta dando vuelta voy a más luego ponen el siguiente ponen el siguiente ponen el siguiente y presa un poco o se ayudan con un poco de agua o líquido o puedes ayudar a ti con un poco de líquido voy a preparar una o dos nada más voy a preparar una o dos voy a preparar una o dos la segunda recuerden de arriba start on the top empezamos a dar vueltas start going down apenas montando ya tiene demasiado limón se mueve no puedo no mi mano se mueve no tienes un trapo no un papel no una de estas también ahí viene tú trabajas yo me abanico sí aquí está muy bien mientras tanto está contando mientras tanto sí vamos a contar bueno tenemos hoy es el gran día de Spanish Cabo de Spanish Up To You porque tenemos esta actividad que es práctica es muy buena práctica es muy buena práctica es muy buena práctica porque tenemos dos actividades esta una es muy buena práctica para tu inglés y para tu español o sea es ver vocabulario que no usamos por ejemplo montar montar un plato montar puede ser también montar una bici o montar un caballo masa de hojaldre masa de hojaldre es un instrumento bien y después que tenemos a las dos el gran taller vamos a platicar es un taller avanzado de español es un taller avanzado de español en el que practicamos entre todos en grupo es muy divertido ese no tiene costo es para la familia de Spanish Cabo y de Spanish Up To You y bueno y todos los días veinticuatro siete tenemos Spanish Up To You ¿qué es Spanish Up To You Alan? ¿tú que es el fundamental en Spanish Up To You? bueno Spanish Up To You es un sitio en donde puedes disfrutar de varios podcasts videos actividades para aquellos que están en el camino de aprender español así mismo tenemos varios talleres y la mayoría del contenido de la página lo puedes ver aunque no estés suscrito en español en español en español en español en español y la mayoría de estos edificios en español en español y en español o en español en español para citar todas las cosas que haces para hacerla sí, lo puedes poner y ver los videos pero si eres un員, o uno miembro, tienes la transcripción y sus workshops pero hoy, incluso si eres no un miembro, pueden venir con nosotros pero a terESA, pundidos martes, tardes a la TUS... y Wednesdays hay el Club de Lecturas, el que nos va a leer y en el día de hoy hay otras conversaciones claves así que son formales y como un membro, también hay muchas webinars y ejercicios y es muy afortunado para ser un membro $1 por cada mes y luego tienes opciones para pagar 5 meses y 6 meses para pagar 12 meses pero si quieres practicar, ir allí por gratis www.spanishaptou.com ahí tenemos preparadas 3 de las peras le quitamos el carozo y las envolvimos con masa de hojante ahora vamos a pintarlas un poco con un huevo batido además de Spanish Up To You tenemos Spanish In Cabo donde tenemos clases de español y de inglés también en línea y bueno, y si vienen a los cabos un placer recibirlos y saludarlos tenemos un nivel de clases todos los días todos los niveles hay niveles de español clases de conversación de inglés también para todos los niveles muy rápidas las clases de inglés muy bueno el maestro ok, luego van precalientan el horno a 200 grados centígrados 200 centígrados 375 Fahrenheit y unos 20 minutos esta recién la sacamos del horno están calientes puedes servirlo caliente o puedes servirlo caliente como esta vamos a preparar un aderezo un aderezo vamos a poner unas 4 cucharadas de aceite de oliva aderezo aderezo en inglés es resin tomás de aceite de oliva y esto es un plato fuerte o un acompañamiento puede ser cualquiera de las dos maybe both como se dice plato fuerte en inglés main course main course main course main course main course main course y acompañamiento side dish es lo que conoces side no es un acompañamiento es o es apellido appetizer main course postre no puede ser no, postre no no, es una ensalada es una ensalada con roquefort con roquefort, con vinagre balsámico para que fuera potre solo tendrían que servirla así puede ser con unos platanes para potre con unas peras al vino que son deliciosas deliciosas en serio un poquito de miel sal una pimienta negra recién molida o blanca y ahora el momento fundamental en el que hay que agitarse agítese agítese ah, bailando un poco, bailando oh, hay uno en un pie va a ser va a ser y ahora emplatar emplatar es un... sacame todas las cosas, por favor un poco de lechuga baby un poco de arugula queso azul esto van a traer la receta ya tienen la receta no, no la tienen todavía todavía o van a traer toda la receta en el sitio de Facebook también la podemos buscar blog, ¿no? puede ser en un recipiente las nueces van a tener que ir a agarrar adresar adresamos abundante tomamos una cistera y ahí lo tiene podemos esperar otro plato, por favor donde me metiste las nueces ya, ya te saco esto y ahora quedó todo sucio el plato, perfecto es de nueces es de nueces, qué rico ya ha quedado colgiatado marugula vieron que no es así nomás queso azul la velocidad de... gracias este peligroso para las mujeres ahora de hacerlo nada de vacuna no es catimar es catimar uy, qué verbo no ahorrar demasiado no querer guardar una ensalada riquísima excelente y hermosa espero que les haya gustado espero que les haya gustado y nos vemos en un rato en el taller con Malena y el próximo viernes aquí en el taller de cocina el próximo viernes en el taller de cocina y ojalá en clases ojalá en español y español y español y en inglés por favor si quieres ir a la canal de youtube encontrarán todos estos videos puedes ponerle a seguir o a like eso nos ayudará sí, sí compartan invitan amigos nos vemos nos vemos el próximo viernes nos vemos el próximo viernes